Hola, mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla Estructuras para Latinoamérica. El día de hoy veremos un par de temas concernientes a los dibujos que les serán de mucha utilidad. El primero será que podemos imprimir cualquier dibujo con un color personalizado, cualquier elemento de los dibujos para que salga en las plataformas CAD o de acuerdo a ese color que nosotros hemos definido y también cómo modificar la altura del texto para que pueda ser exportado sin que se deforme cuando pase a otra plataforma. Entonces si yo entro aquí a las opciones avanzadas, yo puedo utilizar esta opción avanzada de Use Cap Height o Font Height y con eso ahí justamente lo que hacemos es que el tamaño de la fuente se va a respetar en cualquier archivo de dibujo cuando haya sido exportado, ya sea en AutoCAD o en MicroStation. lo vamos a poder leer sin ningún problema. Esto es crucial porque muchas veces cuando se trabaja con gobierno o con iniciativa privada, hay quienes piden este tipo de requisitos. Y ahora vamos a ver el tema de la colorización del dibujo y vamos a retomar al final el tema también de la altura. Entonces vamos a elegir por ejemplo este plano de montaje y dentro del plano vamos a, por ejemplo, pintar o colorizar las vigas secundarias. Entonces para estas vigas secundarias voy a tener yo mi filtro, selecciono y voy a agregar un nuevo color. Vamos a entrar aquí a las propiedades de parte y vamos a ver las líneas visibles de qué color están. Vamos a seleccionar aquí la pluma para modificar y vamos a agregar un nuevo color. Entonces yo aquí le puedo poner en formato RGB o el pantone y yo le puedo poner, por ejemplo, 137 de rojo, 198 de verde y 237 de azul. Y este color yo le puedo llamar, por ejemplo, azul y un bajo rainbow y le doy en OK. Y aquí ya se encuentra disponible. Entonces yo puedo utilizar ese color, ahora sí. Modifico y ya me aparece ese color. Entonces a la hora de imprimir este dibujo también, pues puedo hacer justo eso, ¿no? Tanto a un PDF como a un DWG. En el caso de la impresión en PDF, nosotros podemos ver también aquí que la interfaz ha cambiado. Y podemos ver que el color de los objetos en tecla, como es el color en la salida, cuál es el espesor y cómo se va a ver con ese espesor, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos agregar también este mismo color que le acabamos de colocar. Y ahí está el espesor que le va a colocar. Y ya con eso nosotros podemos hacer la impresión, en este caso, en un PDF. Se hace la impresión dentro del PDF y ahora pues lo vamos a exportar también para que salga en formato CAD y podamos hacer la revisión. Vamos a abrir el Document Manager. Exportamos. Y aquí está. Igual las capas se pueden modificar para igualar algún DWG y que los filtros del modelo, pues sean las capas o los layers que existen en ese DWG. Entonces aquí vamos a exportar directamente. Y en lo que exporta, vamos a volver a abrir este mismo dibujo y vamos a mostrar el tamaño de esa fuente. Abrimos el dibujo. Y vemos, por ejemplo, que esta viga secundaria Vs1 tiene una altura de 2.4 milímetros. Ahora, si lo abrimos dentro de nuestro modelo, dentro de nuestro archivo de CAD, pues también vamos a poder encontrarlo. Entonces vamos a Plot Files. Aquí está el montaje. Y en un momento más que abra nuestro visor de CAD, vamos a poder corroborar la información. Vamos a abrir el DWG. Y una vez abierto, vamos entonces a seleccionar alguno de estos letreros. Primero lo vamos a explotar porque sale como un bloque. Y si tomamos una dimensión, vemos que ahí está 240. 440 contra 2.4. Aquí, como la escala está 1 a 100, pues por eso sale, digamos, este valor. Igual si fuera 1 a 75 o 1 a 125, pues haría la propia conversión. Pero esto es tanto en el Model Space como en el Layout. Si yo saco la distancia, pues tiene que ser la misma, ¿no? Ahí está de 2.4. Lo volvemos a tomar. Distancia, 240. Y pues bueno, con eso podemos corroborar. Y ves uno de los alcances, una de las mejoras que hemos tenido en esta versión de 2024. Si quieren saber más información sobre esta nueva versión, vayan al webinar que tendremos el día viernes 12 de abril para que se enteren de todas las novedades de esta versión. Gracias.